Rafa es cualquier español, no se rinde nunca, ni siquiera ante los problemas que le ha traído la crisis. Se lo ha currado un montón y ha montado un negocio. Pero hay algo que le supera. Está harto de la corrupción y del discurso cerrado de los políticos. Siente que solo no puede hacer nada y ya no sabe ni a quién votar para arreglarlo. Porque ve cómo funcionan las cosas y el sistema le parece más que una democracia, una dedocracia. Los candidatos presentados no son siempre los mejor preparados, sino los más leales al dedo. Y así es más fácil que haya corruptos. Esto provoca que Rafa y muchos otros presten menos atención a la política. Pero Rafa no se conforma y sabe que la democracia empieza mucho antes del día de las elecciones. Sabe que muchos piensan como él y si se mueven conseguirán cambiar las cosas. Los políticos tendrán que escuchar. Por eso Rafa ha escrito en su muro. Me comprometo a votar a un partido que haya elegido a sus candidatos por medios democráticos. Haz tú lo mismo firmando en www.compromisoprimarias.es Una iniciativa de principios.